¡Despierta! 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 ¡Joder! ¡Despierta! Ay, gracias a Dios, por favor. Por favor, tiene que ayudarme, por favor, desátame. Eso también para salir de aquí antes de que vuelva, por favor. ¡Corre! ¡Vamos! ¿Pero qué haces? ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Cállate, zorra! Voy a arrasarte de arriba abajo, como si fueras un cerdo. Ay, no, por favor, no me mates, por favor, te doy todo lo que tú quieras, por favor. Por favor, por favor, te lo suplico. A degollar lentamente. Ay, por favor, no me mates. ¿Puedo empezar a cortarte la lengua? No, mejor, mejor te voy a cortar las parejas y te las haré tragar. Ay, no, 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 no. Por favor, por favor, no, 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 no ¡Luego a seguiré contigo, zorra! Pero ahora, ahora me apetece jugar un poquito contigo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y te rompo todas las dientes, ¡uno por uno! O mejor, mejor, te arranco las uñas, despacito. O, bueno, puedo portarte los dedos y hacer que te los trajes. No, mejor. Mejor, te voy a cerrar todos los miembros y volverán en tiempo que tarda en desvanecer. Sí, me gusta. No, 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 no. ¿Qué haces? ¡Este también era mío, gilipollas! ¡Nargo! ¡No! ¡No!